Oigan, y el apodo de Marquito, Marco, el asesino con cara de bebé. Y braques y camisa negra, ¿o qué onda? Porque yo tenía 17 años cuando me presenté a pelear en Estados Unidos y como que se les hizo muy joven para pelear. Pero ese título es como de asesino serial, ¿no? Sí. El asesino con cara de bebé. Es como casi, casi sinónimo de la mata viejita. Más o menos. Por eso yo dije, sí se dan apodos de voz.